Con las nepetens lo mismo que con las dioneras, digamos, que la esponja esté húmeda pero que no chorre agua. Aunque bueno, yo también debo admitir que esta norma a veces me la salto. Sobre todo en verano cuando hace mucho calor, me la salto porque no tengo tiempo para estar regándolas todo el día, todos los días por arriba. Entonces le dejo agua en el plato. Aquí se ve una poca y así no me preocupo de que se sequen. Esto en verano, en invierno ya no necesitarán tanta agua. Entonces ahí no hace falta regarla con tanta frecuencia. Luego hay otras nepetas muy resistentes como esta, la Rebeca Soper, que ya está en los jaros superiores, que son los jaros más adultos que puede dar. Y esta la verdad es que la tengo casi de cualquier manera todo el año fuera. Riego pues también, no quiero que nunca permito que se seque el todo, pero se pasa todo el invierno bajo la lluvia, aunque bueno, drena, que es importante. Cuando una planta tiene siempre, ya está lloviendo siempre encima y drena, no se pudre porque es como un cultivo hidropónico, el agua está siempre en circulación, oxigenándose. Otra cosa es dejarla encharcada. Aquí también la ventrata, que es muy resistente, sale de invierno, pero bueno, uno muere, pero sufre bastante, pero en verano empieza a sacar jarros como el otro. Aquí tengo otras nepetas, esta es la espectabilis, la tengo colgando. Aquí tengo otra, un híbrido con aricholoides, que es lo que se dice, que también la tengo colgando. Aquí una sanguínea que he podado porque desmaduraba demasiado. Y aquí otras, ginganfor, ventricosa, y otras por aquí, greenermis. Y las tengo colgando, pero estas ya me aburrí de colgarlas porque tengo que andar a regarlas todos los días, entonces las puse en una bandaja con agua de verano y ya está. Y no me vuelvo loco con tanta planta y tanto arreglo. Ya había contado cómo la riego yo en otro vídeo que hice, y lo que hago es agua siempre en el plato y cuando llueve, quitarle el plato, nada más. Con las sutricularias, pues depende, pero estas que son terrestres siempre encharcadas. Y ya está. Mira cómo está esta. Casi hasta arriba de todo. Después hay otras epífitas, como la nilumbifolia. Yo esta la tengo en una bromelia y siempre intento que no se seque el reservorio, el cáliz o el depósito de agua. Siempre lo tengo con agua y mucho. Esta es una nilumbifolia por reniformis y la tengo con agua siempre en el plato, en un sustrato normal, ventricular y asepífitas también. Pero bueno, cuando la compré, venía en turba, ahora la puse en musgo, pero bueno, también puede crecer en tubo. Esta es la longifolia. Después aquí, la alpina. Esa de ahí. Otra de longifolia, por ahí. La alpina está un poco cachucha, acaba de llegar hace poco. Y nada, mira, las tengo hasta con groseras pigmeas. Y aquí unos es quejes de serracenia. Bueno, es quejes. Y juelos, que es aquel. Norecan Creek y alguna movida más. Esta es una tricularia epífita, la reniformis, del orrio. Igual que la nilumbifolia y la alpina y la otra. Las tengo con groseras Queensland. Y bueno, aquí no es exactamente igual que, con esta tricularia no es exactamente igual que arriba. Porque las groseras Queensland no las riego mucho. Pero nunca dejo que se seque. Le dejo como un dedo medio de agua. Y parece que al reniformis no le disgusta tener tan poca agua. Aunque bueno, tiene agua. Esta se ve que es muy costa verde. Nunca dejo que el fondo esté mucho tiempo seco. Bueno, a veces me despisto, pero nunca dejo que se seque. Siempre dejo medio dedo de agua con un dedo en el fondo. Y parece gustarles también a las Queensland. A verla es prolifera y es chizandro, creo que se conoce. Ahí, a ver si sale adelante. La recibí hace poco también. Luego hay otras que son plantas difíciles y como estas no me atrevo a dar el riego. Porque no tengo mucha experiencia. Ahora empiezo a encontrarles el puntillo de su cultivo, pero no me atrevo. Lo que sí es que nunca se debe de secar el sustrato, eso seguro. De hecho, esta en lianfora menor lleva aquí un tiempo con nutricularias, en musgo. En musgo me están yendo mejor que en turba. Pero bueno, también en turba pueden ir bien, pero a mí personalmente me da mejor en musgo. Aunque esto, claro, a lo mejor también me irían bien en turba, pero por ahora no me han ido. Gracias por ver el video.